Adoro la noche en que nos vimos la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices, nuestros matos felices Los adoro en que sonríes, el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos, el beso que nos damos, no adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí No se va a dar mentir, ni es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, y también eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te doy Adoro el brillo de tu sol, sol dulce Que hay en tus labios rojos, amor Adoro la forma en que suspiras No se va a dar mentir, ni es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, y también eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te doy Yo te doy Yo te doy Yo te doy Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Gracias!